¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comparto en un ciento por ciento la apreciación de el compañero, no me acuerdo tu nombre nunca de... Pelín de Aurelio, me voy a trasear más rápidamente pero a mí me gusta hablar de política y lo político acá es que la mesa chica se tuvo que ampliar, compañeros porque desde hace dos años que había una persona que decía yo hago esto y tengo mi séquito atrás que me acompaña y nadie me va a sacar ni un céntimo de lo que yo voy a decir o sea que el radicalismo había sido la horma del zapato para que ellos pudieran para que ellos pudieran obviamente subir al gobierno y hacer lo que quisieran y se les acabó porque se acabó la paciencia del pueblo que ve como el poder adquisitivo merma cada vez más las tarifas siguen aumentando y el poder de compra que antes tenían cierto plus con el gobierno anterior ven que de esta se está licuando con las tarifas con los aumentos de precios constantes el consumo interno para este gobierno no existe es el consumo interno que es el motor que es el gran problema que tiene que debatirse entre los economistas que tiene que seguir que tiene que seguir apriendo entre los economistas el consumo interno mueve a la población mueve la integración con otros países mueve que la gente pueda crecer pero con este consumo que está habiendo no puede existir eso el consumo está cada vez más caído gracias a esta política del gobierno y entonces tuvieron que aceptar lo que le decían los correligionarios los radicales porque vieron mirá si vos no pones las tarifas en cuotas el apoyo es probable que salga y la crisis empeore aún más y la crisis sigue estando porque este gobierno vuelvo a repetir en detrimento del consumo interno promueve la timba financiera y la timba financiera ya se llevó más de 100 mil millones de dólares más de 100 mil millones de dólares y ahí me entronco con lo que decía el compañero Pelín porque la gobernadora Vidal cometió un grave error esta semana al decir que el gobierno anterior tenía las tarifas muy limitadas pero hubo dos cosas que yo también las dije en entrevistas anteriores el limitar el valor de la tarifa lo que realizaba era que la gente tenga más poder de compra y ese poder de compra hacía que no necesitaba invertir y pedir dólares afuera la gente movía el dinero y tenía cómo consumir sin pedir dólares extras ahora el núcleo central de donde nos prestan la finanza el núcleo central de los popes donde nos prestan los dólares se están dando cuenta que esto está pasando como la alianza porque la alianza no es esta alianza sino la alianza que pasó realmente el consumo no crece entonces lo que decía Vidal era que que ahí también lo hablo que lo hablé la vez pasada fue que ellos decían que iba a haber inversiones y yo que el compañero habló recién quiero saber qué inversiones han realizado con este mil por ciento de aumento de tarifas que ha habido prácticamente habrá habido un 10% más de inversiones pero la gente no soporta más este no consumo que está habiendo en la población y por eso no tiene que extrañar esto que ocurrió con cabildo y juramento porque le está tocando el bolsillo a esa gente y no estamos solos en estos compañeros porque el país hermano de Brasil con Lula a la cabeza también está teniendo una avanzada neoliberal que metieron injustamente preso a una persona que no ha cometido ningún delito entonces tenemos que ser muy agudos y tenemos que seguir movilizándonos y aguantando y soportando lo que venga con este modelo hegemónico anticonsumo de la gente y para que eso suceda para que eso suceda tenemos que pedirles a esos integrantes de los poderes judiciales del poder judicial de las camaristas los que representan al poder judicial que sea el tercer poder de la nación que recibe un 33% del presupuesto que se movilicen y que también hagan lo que tengan que hacer que no digo que lo estén haciendo pero que sigan haciendo más para impedir este latrocinio económico que sigue cometiendo este gobierno para pocos porque eliminó el fútbol para todos dijo que las tarifas estaban retraídas había que aumentarlas y iba a invertir y no invirtió y muy bien lo que dijo el compañero las tarifas de servicio tienen que ser como las escuelas privadas tienen que tener los valores para aquella gente que realmente no pueda pagar la tarifa y que le den las oportunidades de pagarla para finalizar me gustaría hacerle un llamado a nuestro proyecto insistir con movilizaciones pero no solo por las tarifas sino insistir con movilizaciones de que este proyecto ya no va más para que así la gente y este gobierno que se creyó que se iba a llevar a todos por delante y no se llevó ni una mosca por delante vea que hay mucha gente que está disconforme con las políticas que está realizando y para eso es impostergable realizar un paro de movilización paro de movilización de actividades en una fecha cercana gracias compañeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!